Me gustaría que empezara. ¡Ay, yo! ¡Sí, eres guapísima! ¡Qué guapa! ¡Cumma! ¡Vámonos! ¡Comprometedora! ¡Auch! ¡Auch! ¡Di la verdad! No sé. ¿Cómo no sé? ¡Soy actriz! No, no, pues actúa bien. Ok, por eso. ¡Di la verdad! Para la ficción. ¿Tienes algún vicio inconfesable? ¿Aparte del sexo? Algo así. Esa es buena pregunta. ¿Sí tienes un vicio? ¿Inconfesable? No, inconfesable no. Bueno. Soy adicta a la harina. O sea, al pan. ¡Ay, todo! ¿Y cómo le haces? Pero ¿cómo? Soy adicta a la harina, entonces como si me ponen una canasta de pan, me lo como todo, entonces mejor no lo como. ¿Y te la comes o la aspiras? ¿Eh? ¿La comes o la aspiras? ¡No como! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, tan bonito que iba todo! Entonces, sí, de pronto... No, sí, de pronto. Sí, sí, me como todo el pan, pero una vez al mes. Permisito, un permisito. Un permisito. El trigo es maravilloso, la verdad. No, no tendrías ese cuerpaso. El gluten eso de que hay alergia... Pero ¿sí conoces eso de que los placeres privados son vicios públicos? ¿Sí sabías eso? No. ¿No? ¡Ay! ¡A ver, Jan! ¡Yo! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡Ay! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡Ay, Jan! ¡A ver, pon atención porque esto sí es cuestión de escrúpulos. ¡Auch! Pon atención. Ando con miedo porque ustedes últimamente andan muy investigados. No, esto es pregunta. ¿Preferirías ser el autor de una injusticia o la víctima? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! 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 ¡Sí! ¡Te voy a contestar! ¿Eres activo o activo? ¿Soclas o muerdes? ¡Te amo, Concho! ¡Te amo, Concho! ¡Te amo, Concho! ¡Te amo, Concho! Quisiera en mi mente ser el que comete la injusticia, pero la realidad es que en mi personalidad no da tiempo de que la reciba. ¡Sí! ¡Muy bien, Juan! ¡Era! ¡Muy bien jugado ese balón! ¡Vas aquí! ¡Muy bien jugado ese balón! ¡Venga un pañalón! ¡Era, Era! ¡Era! ¡Era! ¡Era, Era! ¡Era, pañalón! ¡Ay! 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 Confesión. Confesión, confesión. Confesión, confesión. Fue desgarradora, voy a confesar que ayer no vine al programa porque me agarró el córrele que te alcanza. El domingo cené pancita y yo no estoy acostumbrado y ni ocho de pase. No, pero es que yo estoy acostumbrado a desayunar pancita, pero no a cenar. No sé por qué se me ocurrió. Y no te pases, fue desgarradora. Pero a ver, dime una cosa, ¿es de esas que sale y duele igual? ¿Qué? Hay una que sale y alivia, hay una que sale y duele. Ah, no, sale y duele. Sale y duele, güey, sí. Fue desgarrador. Desgarrador. Sálvanos, Juan, sálvanos esta. Esta cosa tan prosaica, la tica prosaica. Míralo qué guapo. Ay, ay, ay. ¿Y tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Y tú qué harías? A ver, Juan. ¿Tú alguna vez te has vengado de alguien y lo has disfrutado? Sí. Nombre y apellido, Juan. Se come dulce. No, 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 no. No lo voy a decir, pero sí fue... Hizo mucho daño a una persona que es muy importante en mi vida y sí fui a tomar revancha por esa persona. Sí. Sí. Pues luego sí pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no me arrepiento, ¿eh? No, no me arrepiento. Tú sabes quién es. Yo sí hice algo muy malo y lo tengo que confesar. ¿Qué? Un día mi sobrinita, que es mi hija y es mi adoración, cuando eran chiquitas, un niño llegó y le empujó así, pero bien gacho, la verdad. Sí. Que llego yo y le meto un pellizco al niño. Está muy malo, pero lo confieso. Está muy malo. Pero la tiró, se llenó de arena, le salía sangre, me dio mucho coraje. Oye, hice muy mal, lo reconozco. ¿Lloró el escuinclet? El niño lloró y se salió corriendo y yo también porque iba a llegar la mamá. No confieso. Pero ¿sabes qué es lo que sucede muchas veces? Que las buenas personas siempre buscan la salida amable, la salida educada, la salida donde tratas de dialogar y llegar a una conciliación. Pero creo que sí estamos ya en condiciones de empezar a ubicar a la gente mala, porque no es posible que siempre se termine saliendo con la suya, porque saben que uno no va a reaccionar. No es tan doloroso el grito de la persona que es un victimario, sino el silencio de las víctimas. Sí, claro. Es mucho más poderoso. Yo ya estoy aplicando eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hermanito. ¿Esta qué significa? Eso, venga. Vean ese bote de la cintura. Venga, mi cubana, mi cubana. ¿Qué sale? Sí, ando con todo porque es el aniversario, familia. Hola. ¡Auch! Me gusta sorpresa. 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 ¿Cómo se llama la protagonista de la icónica telenovela Mundo de Juguete? Graciela Mauri. ¡Qué tal vez que es encantadora! Graciela, yo sé que nos ves, te mando un beso enorme. Yo también, Graciela. Yo me quería peinar como Graciela, pero te lo juro, nada más que nunca me salió. Como Cristina. Exacto, Cristina. Vas, Alex. Alex, baile, baile, Alex. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 vea, no, nada más que tengas. Confesiones, confesiones, confesiones. ¿Quién te enseñó a bailar así? Que ya he confesado casi todo. A ver, una que ya has confesado. Bueno, alguna que haya confesado hace tres años, por ejemplo. No hay que arrepentirse de cosas, pero hace como unos 20 años y está de testigo Juan Tellez, porque él puede dar fe y legalidad, quise yo mucho a un señor y entonces me dijo que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos. Y entonces me decía, no te va a faltar nada, pero ¿sabes qué? Pues ahora sí que no me arrepiento, lo digo sin reproche, no se vayan a equivocar. Entonces no me trepé al pájaro de metal, al otro sí, pero al pájaro de metal no, no me trepé. Y ahora que han pasado los años, hay ocasiones en que en las noches me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Estás de acuerdo? No me arrepiento, pero sí me pregunto qué hubiera pasado. Lo más seguro es que grites en inglés, oh yeah, yeah, give me more, give me more. Oye, ¿y supiste algo de él en algún momento? Pues ahí está Juan Tellez. Seguimos siendo muy buenos amigos. ¿Ah, sí? Sí, seguimos siendo muy buenos amigos. No fue Juan Tellez. Vamos, vamos. Rápido, amor. Ya, si va a tiempo. Ahí va. Vamos, si no son breves. Andamos, vamos. ¿Entienden? Sí, ahí les va. Todo el poder, todo el poder. Ahí va. Vamos, la pregunta es comprometida. A ver si es cierto que haces el súper en tu casa, señorita Mónica Noguera. ¿En cuánto está el kilo de huevo? Está cariñoso. El kilo de huevo está entre 23 y 45 pesos. Te ayudamos. ¿Son como treinta y tantos? ¿Trenta y tantos? ¿Trenta y tantos? Sí, treinta y tantos. ¿Trenta y tantos? No, no, no. Pues así la salimos de problema. No, no, no. Si matemáticas, la matemática sabe. No. Si matemáticas sabe. Ahí es más barato. Déjenme avisarles, hermanos. Entonces, más barato. ¿Cuánto es más barato? Ya, cállate, Manuel. Ya, cállate. Vamos a lo que sigue. Ya, ya, por favor. Superalo.